Y vamos a empezar a ver, Emilio. ¿Recuerdanos, Emilio? ¿Qué letra es la que estamos viendo, Emilio? ¿Emilio? ¿Cuál? ¿Prende tu micrófono para escucharte? ¿Estás llegando? ¿Videos de palabra de tu? ¡Mambo! No, a ver, Vicente, tú dínos qué letra es la que estamos viendo, Vicente. ¡D! ¡D! Muy bien, Vicente, estamos viendo la letra B, que suena D. A ver, Andrés, lanzo. Sí, dedo, muy bien, por ejemplo, dedo, muy bien, Emilio. Dedo que empieza, que tiene dos D, dedo. A ver, Andrés, lanzo, dinos tú una palabra que tenga, que empiece con la letra D. Todos vean pensando en una palabra para que me la puedan decir, ¿ok? Emilio ya me dijo, dedo, y no vamos a repetir las palabras, ¿ok? Pongan atención qué palabras dicen sus amigos. A ver, Andrés, lanzo. ¡Daniel! ¡Daniel! Muy bien, que es con D mayúscula, porque es el nombre de un niño. Muy bien, Andrés, lanzo. A ver, Emiliano Castillas. Dinosaurio, muy bien, dinosaurio, que empieza con D. A ver, Eugenio. Otra vez. ¡Delfín! ¡Delfín! Muy bien, Eugenio. Delfín. A ver, Andrés Molina, díos tú una palabra que empiece con D. ¡Durazno! ¡Durazno! Muy bien. A ver, Pato, ahora tú. ¡Durazno! ¿Pato? ¡Durazno! 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 Muy bien, Durazno. Y Santi, una palabra más que empiece con D. ¡Durazno! ¡Durazno, Santi! Dice el desayuno. ¡Durazno! 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 Muy bien, el grupo de Misale, que me supo muchas palabras con D. A ver, Vicente, ahora tú dynos una palabra que empiece con el sonido. Amigo a D. ¡Durazno! Puerta. ¡Durazno! ¿Cuál? ¡Durazno! ¡Puerta! puerta empieza con P, puerta. Acuérdate que estamos viendo palabras que empiecen con la D, que suena D. A ver, Valentina, dime una palabra que empiece con D. Dani. Dani, muy bien, con D mayúscula. A ver, Ale Rodríguez, dime tú una palabra que empiece con D. Ale Rodríguez. Durazno. Durazno, muy bien. A ver, Ángel, dime una palabra, Ángel. Doce. Doce, muy bien, el número doce no lo habíamos dicho. A ver, Maríen, dinos tú una palabra que empiece con D. D. Dado. Dado, muy bien. Y Dani, dime tú una palabra, Dani. Dado, muy bien. Dado, muy bien. Dado, que tiene los do, muy bien ese grupo, muy bien. A ver, Andrés Lazo, dime tú una palabra. Dora. 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 Dora, muy bien, Dora. Dora. Dulce. A ver, Sofí, dime una palabra, Sofí. Dulce. Dulce, muy bien, Princes, Dulce. A ver, Cristian, ahora dime tú una palabra. No te he escuchado. Cristian, Vicente y Alexander, que me hicieron una palabra para que al rato me la puedan decir, ¿ok? A ver, Santi, una última palabra porque ya vi tu mano levantada. ¿Santiago, Vázquez? ¿Santi, dime una palabra? ¿Santi, dime una palabra? A ver, Andrés Lazo, dime tú una palabra. Dentista. Dentista, muy bien. Ahora vamos a ver adivinanzas, que las palabras empiezan con la letra D que suena D, ¿ok? Pongan mucha atención y acuérdense de no quitar el micrófono solamente a los niños que yo les pregunte de la adivinanza, ¿ok? A ver, todos bien sentados para que me puedan decir las adivinanzas y solamente prende su micrófono, el niño que yo les pregunto, ¿ok? Ahí. Vamos a ver, la primera adivinanza dice. Ya voy. Este animal del mar es muy inteligente, le gusta jugar y saltar y es amigable con la gente. Es de color gris a su lado, en la espalda tiene una aleta y otras dos a los lados. Y nada como un atleta. A ver, me va a decir, Vicente, ¿cuál es la respuesta de esta adivinanza, Vicente? Delfín, Delfín. Delfín, muy bien, Vicente. Delfín, que empieza con D, Delfín, muy bien. También vi que Andrés Lazo y Sophie se la sabían y Emiliano Castillas, muy bien. Vamos a ver la siguiente adivinanza que dice. En él puedes confiar. Su trabajo es sanar, su herramienta es singular y con ella te va a revisar. Bata blanca lleva siempre y te va a ayudar sin dudar. Para que te puedas curar si te llegas a enfermar. A ver, ¿qué es Andrés Lazo? Dentista. Más o menos, pero otra con D. Muy bien, doctor. Muy bien, ahorita nos estaba hablando del doctor. Muy bien. Andrés Lazo. A ver, vamos a ver la siguiente adivinanza. Que dice, a estos seres de cuento del tamaño de un pulgar, no los vas a encontrar en ningún otro lugar. Hacen acertijos y preguntas. Aman aparecer y desaparecer. Sus orejas terminan en punta y sus travesuras les gusta hacer. ¿Quién sabe qué es? A ver, Emiliano Casillas, ¿qué es? Duendes. Muy bien, Emiliano Casillas. Duendes. Que duendes tiene dos du al principio y casi al final. Duendes. Muy bien. Y nuestra última adivinanza dice, son duros como la roca y brillan en tu boca, blancos como una hoca o como la tapioca. Los usas para morder y tu comida masticar. Si limpios los quieres tener, tú los debes masticar. A ver, Emilio, ¿qué es, Emilio? Dientes. Dientes. Muy bien, muy bien. Emilio, Emiliano Casillas, Sofi, Vicente, Andrés Lazo y Ángel. Estuvieron poniendo mucha atención a las adivinanzas. Dientes. Muy bien. Dientes que también empieza con du. Ahora van a abrir su libro de Notion en la página 6. Página 6 de su libro de Notion. Vamos a escribir. Nombre. Apellido. Y la fecha del día de hoy, que es 24. De marzo. Ok, voy a esperar un rato para que todos escriban su nombre, su apellido. Ángel, prende tu cámara para ver cómo estás trabajando, Ángel. Estoy poniendo nombre y apellido en la página. Aquí, más 6. ¡Gracias! Acuérdense que estoy sentado bien derechito. Gracias. Y dice, lee, remarca y dibuja. A ver, Andrés Lázaro, ¿mande? ¿Qué? Es que tenemos que hacer los dibujos de diente, duende, del fin. Sí. Ah, ya vamos. Vamos a leer las instrucciones. A ver, lee, remarca y dibuja. A ver, Andrés Lázaro, ¿nos quieres ayudar a leer las instrucciones de la página 6? Hola, Andrés, hay que intentarlo y yo te ayudo, ¿ok? Acuérdate del sonido de cada letra y lo juntamos, ¿ok, Andrés? Primero tienes una L. L, porque tienes L en la una, E, E. ¿Te acuerdas del sonido de cada letra? Y luego las vas juntando, ¿ok? Lee las palabras. Ajá. A. A. Se lo sigue. Re. Con la letra. No, re, remarca. A. D. D. U. 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 dibuja pasa aquí no, pero mira no lo hagas así está hecho uno más dibuja dibuja su su su, ajá, muy bien Andrés, y la última palabra que dice si mi signific muy bien significado claro sí, está bien dale o significado dale, dale, ahorita aquí está segundo muy bien Andrés ahora vamos a ver la primera palabra que tenemos yo también ah, ok, vete para abajo por favor ¿qué dice nuestra primera palabra Sofí? te la escribo en script para que la veas mejor diente diente muy bien, diente entonces con lápiz vamos vamos a trazar la palabra diente que tenemos ahí acuérdense de trazarla súper bien trazamos diente y en el cuadro que tenemos ahí vamos a dibujar un diente a ver a ver vamos a dibujar vamos a dibujar un diente de vamos a dibujar de y de y y de y y y y y y Como usted me sale al diente, está bien. Después, mi siguiente palabra que dice Ale Rodríguez, te la escribo en script para que la veas mejor. ¿Qué dice Ale Rodríguez? ¿Qué dice Ale Rodríguez? Duende, muy bien. Entonces voy a trazar mi palabra duende. Duende y voy a dibujar a mi duende. Duende y voy a dibujar a mi duende. Acuérdense de pintar bien bonito sus dibujos. Duende y voy a dibujar a mi duende. 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 Duende y voy a dibujar a mi duende y voy a dibujar a mi duende. 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 Gracias. 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 Muy bien. Y la última palabra, ¿qué dice Ángel? Mi última palabra. Yo terminé. Ya voy. Me espero tantito. Ahorita me enseñan todos sus trabajos. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál? Doctor. Doctor. Muy bien. Doctor. Entonces trazo mi palabra. Doctor. Doctor. D. O. 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 Doctor. Doctor. Y voy a dibujar aquí. Doctor. 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 Mismo he hecho la 5 La página 5 No hice la página 5 La página 5 no pasa nada Emilio, nadie la hizo Hemos hecho la 2 La 3 y la 4 Ya voy Voy a dibujar el maletín del doctor Muy bien, si ya acabaron No me quiten el micrófono Solo me enseñan cómo trabajar Muy bien, Emilio No me quiten el micrófono